Hola, muy buenas noches. La más que probable firma entre Navantia y Arabia Saudí, que supondría la construcción de cinco buques, es acogida con moderada alegría desde diferentes sectores. Nos escuchamos en un minuto antes titulares. El Partido Socialista exige a fomento mejoras urgentes en el ferrocarril y reclama que se ponga punto y final a lo que denominan de desmantelamiento del servicio en ferroterra. Denuncia que la actual infraestructura ferroviaria está sin modificar desde 1985 y afirman que se dan a situaciones incomprensibles tales como la ausencia de servicios directos entre Ferrol y Acoruña. El alcalde de Fenevalora positivamente la visita recibida esta semana por el responsable provincial de infraestructuras viarias, José Manuel Pequeño. Este encuentro tenía como objetivo la entrega de proyectos que el gobierno local considera urgentes para el municipio tales como la habilitación de sendas peatonales en varios viales de Maniños, Magalofes y Barallobre. Igualdad. Esta es la palabra clave que desde la asociación Teima quieren abanderar para las personas con discapacidad. Este viernes firman un convenio de colaboración con el Consejo de Ferrol por valor de 6.500 euros. Teima lucha día a día por la igualdad de las personas con discapacidad desde diferentes puntos de vista tales como la competencia o la autonomía. Lo comentábamos al inicio, la posible firma entre Arabia Saudí y Navantia para la construcción de cinco buques ha supuesto un soplo de aire fresco para la ciudad ferrolana. No en vano supondría la creación de dos mil puestos de trabajo. Pese a todo, desde UGT hacen un llamamiento a la prudencia. La valoración de momento creo que temos que ser prudentes, muy prudentes. De momento o acuerdo todavía no se firmou. Necesitábamos que se firmase para después de firmado poder analizalo un poco más en profundidad para conocer cale o alcance, cantas serían as horas de traballo y luego conocer cale a idea da empresa sobre en qué centro de traballo y entre cales se vaya a repartir a carga de traballo. Sin conocer eso y más alá de que en esta comarca xa muchas veces nos fixemos unhas altas expectativas y luego sufrimos unhas decepciones tremendas, eu espero que esto seixa una realidad, pero de momento creo que deberíamos ser prudentes, esperar, analizar cando poidamos o contrato y luego si xa podríamos facer unha valoración con moito máis conocimiento de causa. Más reacciones, el alcalde ferrolano Jorge Suárez indica que espera que el acuerdo siga adelante pese a no estar conforme con la política de Arabia Saudita. Eu agardo que eses contratos que vayan adiante, que eses 4.000 desempregados que nos últimos cinco anos perderán o su puesto de traballo en la industria auxiliar, pues volvan a levar para as súas familias un salario digno cada mes a súa casa. A Xunta de Galicia ten esta comarca pues un poco como xa unha balsa de pedra que va abandonando ao país, xa hai tempo que renunciou a facer cualquier tipo de investimento efectivo en ferrol, como quedou demostrado con sucesivos plans de reindustrialización, como o reindus, onde se dotan 46 millóns de euros e non se otorga absolutamente ningún só euro. E eu que confío na colaboración entre institucións, agardo que se rectifique ese rumbo e que cooperemos entre todos con independencia da corpolítica, Xunta, Estado e Concello de Ferrol para que esta comarca se revitalice e recupere esta crise que estamos a vivir. Hablamos ahora de reclamaciones. El Partido Socialista exige a fomento mejoras urgentes en el ferrocarril y reclama que se ponga punto y final a lo que denominan desmantelamiento del servicio de ferrol terra. El Partido Socialista denuncia que la actual infraestructura ferroviaria está sin modificar desde el año 1985 y afirman que se dan situaciones incomprensibles tales como la ausencia de servicios directos entre ferrol y acoruña durante gran parte del día con horarios no acordes con las demandas de los usuarios. El trayecto entre ferrol y acoruña supone una duración que oscila entre una hora y cinco minutos y una hora y 27. Además, el precio de los billetes puede ascender a los 15 euros. Desde el Partido Socialista recuerdan la importancia de mantener la línea junto con la de FEBE con un papel esencial de conexión en zonas rurales de municipios como Narón. Ante este panorama, los socialistas anuncian que impulsarán las medidas precisas para exigir a Renfe la mejora de las infraestructuras ferroviarias en la zona de ferrol terra. Igualdad. Esta es la palabra clave que desde la asociación TEIMA quieren abanderar para las personas con discapacidad. Con este objetivo, esta mañana han firmado un convenio de colaboración con el Consejo de Ferrol por valor de 6.500 euros. TEIMA es mucho más que una asociación. Se trata de una gran familia en la cual se lucha día a día por la igualdad de las personas con discapacidad desde diferentes puntos de vista, tales como la competencia o la autonomía. Entonces, bueno, pues articulamos lo que llamamos una escuela, un grupo de madres, ¿vale? De madres, pero eso, extendiendo a la familia extensa, donde las chicas son bastante protagonistas, ellas hablan, ¿vale? De lo que quieren, lo que os decía Raquel, de sus deseos, de sus propios miedos, ¿no? Y un poco entre todas es lo que vamos haciendo que poco a poco, mes a mes, se vaya cambiando un poco eso, ¿no? Pues que puedan tener la oportunidad de vestirse como quieran, de comprarse esa falda corta que les apetece, o esos tacones, o poder salir de marcha, o tener un novio, o reservar la habitación de un hotel para poder tener mi momento de intimidad como todas las parejas del mundo. Ejemplo de la labor que desempeñan desde esta entidad es una de sus asociadas, Raquel. A manejar el dinero, a decir el nombre, a aprender las calles y a ser una más. ¿Cuántos años llevas en esta asociación? Cinco años. Cinco años, ya. ¿Y cómo es tu relación con el resto de las personas de tu edad? Eres muy joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 22. ¿Y cómo es tu relación? ¿Tienes tu grupo de amigos? Tengo amigos sin discapacidad también, y con discapacidad, y salimos todos juntos. Uno de los temas más dramáticos y a la vez desconocidos es la violencia de género. En este sentido, Alonso indica que existen muy pocos estudios al respecto. Es verdad que se supone que está ahí, lo que pasa es que es bastante difícil de que aflore. Hay muy pocos estudios, de hecho ya os hablo casi más a nivel nacional, a nivel Galicia, hay muy pocos estudios. Muchas veces las mujeres con discapacidad intelectual no tienen los mismos recursos que a lo mejor otras personas para contar, explicar o pedir ayuda. El próximo día, 21 de marzo, se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Down. Por este motivo, Teimá iluminará de azul varios edificios de la ciudad ferrolana. Tiempo ya para las comarcas. El alcalde de Fene valora muy positivamente la visita recibida esta semana por parte del responsable provincial de infraestructuras viarias, José Manuel Pequeño. Todos los proyectos que el gobierno local de Fene puso sobre la mesa en la reunión mantenida con el responsable provincial de infraestructuras viarias fueron bien recibidas. Así lo manifestó esta mañana el alcalde de la localidad, Juventino Trigo, quien confía plenamente en que parte de los proyectos presentados saldrán adelante en los próximos años. En concreto, Trigo urgió la necesidad de mejorar la seguridad en el vial de la Diputación que va desde Barallobre hasta San Marcos, en el tramo desde los institutos hasta el cementerio, en Magalofes desde el local social hasta la iglesia y en la carretera de la Armada en Maniños. Unha é a estrada de San Marcos que va desde Barallobre hasta San Marcos y hay unha zona que é moi perigosa, que levamos moitos anos peleando con ela, xa hay corporaciones anteriores, que é a que pasa por los institutos e os colegios de FP de Barallobre. Esa estrada é moi perigosa, non ten ningún arcén, non ten beira-rúa, dende o instituto para adiante non ten nada desto, e é unha estrada moi estreita. Entón, o que pedíamos é unha senda peonís ou que se adapte por parte da Diputación, que é unha estrada deles, polo menos un tramo que é o que estamos requerindo de momento que é dende o instituto ao cemiterio. Outros tramos perigosos das estradas da Diputación é o que é a estrada da Armada en Maniños, que tamén estamos entre os proxectos amemores que se lle presentaron outro día, é un tramo seguir con vira-rúas ou senda peonil para poder adaptar a unha seguridade vial mínima que se requiere hoxendía. E outro tramo que, bueno, polo que nos estaban comentando outro día, o bien un poquinho máis complicado, pero tamén se lle presentou o tramo de Magalofes, dende a igrexa de Magalofes ao local social, que tamén é moi transitado e tampouco ten ningún espacio para que os veciños e veciñas podan andar con un mínimo de seguridade. E a primeira fase para a construcción dunha área canina en el barrio de San Valentín, en Fene, se iniciará antes del verano. A población canina de Fene ha experimentado un importante aumento en os últimos anos. Cada vez son máis os vecinos e, conociendo os beneficios que ello conlleva, deciden compartir su día a día con un perro. Sin embargo, moitos se encuentran con que non disponen de áreas en as que poder jugar e disfrutar con sus mascotas. Por este motivo, e atendendo ás demandas das diferentes entidades vecinales, o Concello de Fene creará un gran área recreativa canina en el entorno do Paseo Marítimo de San Valentín. Será a primeira que se acote para este uso en el municipio Fenex. O alcalde, Juventino Trigo, anunciou que para estas obras, que además del área canina contarán con un parque infantil e un espacio biosaludable, se invertirán un total de 125.000 euros. Trigo afirmou que este proyecto contribuirá a conseguir o objetivo programático do gobierno de construir un ayuntamiento do siglo XXI. Por parte do gobierno, se recolleu esa inquietude e o que fixemos foi un pequeno plano, unha pequena memoria xa de como se podría facer. Unha vez que o analizamos, por parte de todos os grupos do gobierno, vimos que era realmente necesario que se podía facer. Entón, sorsi un poquinho das demandas veciñais e de que realmente vemos que existe esa posibilidad e que no sitio onde se quere instalar é viable. Eso que queremos facer, lóxicamente, vai levar tempo, porque é un proxecto bastante ambicioso, como falaban, está por encima dos 200.000 euros, que cada vez que se fala deso, xa sabes que é unha cousa complicada, pero, bueno, se pode facer por fases, que é un pouco que queremos facernos agora, claro. E desde hoxe, todos aqueles que visiten os locales de hostelería de Cabanas podrán degustar diferentes delicias gastronómicas a tan solo un euro con 50 céntimos. O Concello de Cabanas, en colaboración con a hostelería do municipio, ha organizado o primer concurso de tapas tapeando cabanas. Durante o fin de semana e en horario de comidas, se podrán degustar as tapas presentadas en cada uno dos locales a un precio único de 1,50. A oferta gastronómica va desde as recetas tradicionales hasta as máis vanguardistas. Además, se van a sortear numerosos premios entre todas aquellas personas que las prueben e que depositen su voto. Esta iniciativa tiene como objetivo impulsar o turismo no Concello de Cabanas. A continuación, tiempo para la cultura de la mano del artista Emma Cripton. Hasta el día 27 permanecerá abierta al público en el Centro Cultural Torrente Ballester una exposición de una treintena de fotografías bajo el prisma del artista escocesa Emma Cripton. Se trata de fotografías realistas ausentes de artificios cuyo objetivo es reflejar el diario personal de Cripton desde sus emociones más profundas, relaciones personales, paisajes, lugares para recordar conforman el universo del artista escocesa. No se olviden de esta cita en la que la tristeza, la felicidad y la nostalgia se convertirán en actores principales. La vida de Cripton Y ahora les ponemos al tanto acerca de las predicciones meteorológicas de la mano de Meteo Galicia. Buenas noticias en lo meteorológico para este fin de semana. Este sábado la situación vendrá marcada por un área intermedia entre las altas presiones localizadas en las Azores y las bajas que se encontrarán sobre Islandia. De esta forma veremos una jornada de cielos cubiertos y lluvias débiles durante la mañana tendiendo a desaparecer. Además, se prevén apertura de claros por la mitad sur a lo largo de la tarde. Respecto a las temperaturas, estas ascenderán, especialmente las mínimas. Los vientos soplarán flojos de dirección variable. Si nos centramos en ferrol, la jornada del sábado se caracterizará por la alternancia de nubes y claros con la posibilidad de alguna lluvia débil. Las temperaturas ascenderán considerablemente siendo la máxima de 15 grados y la mínima de 8. Así que a disfrutar del fin de semana. A continuación, les resumimos las noticias más relevantes en el día de hoy. La más que probable firma entre Navante y Arabia Saudí que supondría la construcción de cinco buques es acogida con moderada alegría desde diferentes sectores. Tanto el regidor municipal como UGT coinciden en señalar que se trata de una excelente noticia pero que se debe esperar a la rúbrica final. El Partido Socialista exige a momento mejoras urgentes en el ferrocarril y reclama que se ponga putifinal a lo que denominan de desmantelamiento del servicio en Ferrol Terra. Denuncian que la actual infraestructura ferroviaria está sin modificar desde 1985 y afirman que se dan situaciones incomprensibles tales como la ausencia de servicios directos entre Ferrol y Acolunda. Hasta el día 27 permanecerá abierta al público en el Centro Cultural Torrente Ballester una exposición de una treintena de fotografías bajo el prisma del artista escofesa en la Criptown. Se trata de fotografías realistas ausentes de artificios cuyo objetivo es reflejar el diario personal de Criptown desde sus emociones más profundas. Y ahora sí, tiempo ya para poner el punto final a este informativo. Les esperamos el lunes, disfruten del fin de semana y recuerden que las temperaturas subirán así que a disfrutar. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!